En los Estados Unidos, la tercera y última temporada de la serie dramática Shades of Blue ya llegó a su final y en Latinoamérica se transmite actualmente a través de Universal Channel. Creada por Adi Hassack y protagonizada por Jennifer López, la producción cuenta la historia de Harley Santos, una madre soltera que trabaja como detective en el Departamento de Policía de Nueva York. Ella es presionada para que coopere con la fuerza anticorrupción del FBI. En los estudios Kaufman de Astoria, que sirven como locación para Shades of Blue, hablamos con Dayo Okaneeji, quien interpreta al detective Michael Lohman. Capas, situaciones tremendamente difíciles. ¿Cómo te has preparado y cuánto has amado a este personaje? Bueno, amé al personaje tan pronto, leí el primer episodio y hablé con el productor y me hablaron sobre lo que querían hacer con el personaje y cómo querían tener este drama policial, pero de una forma diferente, sabes, diferente a otros dramas. Siempre es el caso. Cada episodio es un nuevo caso y no queremos hacer eso. Queremos tener un show que se sienta como en la vida real, como en la vida real de los personajes y cómo ellos manejan todo este trabajo y cómo es realmente ser un detective en este país. En este clima, por ejemplo, tú pones las noticias y miras a la policía siempre siendo la víctima. Entonces yo dije, quiero hacer eso, quiero algo más que actuación, algo más que trascienda. Simplemente de la actuación y lo amé y me decían que querían crear un personaje que no fuera lo mismo para todo el show. Sin importar las temporadas, sería un personaje que empezaría en un lugar y terminaría en otro, pasaría por muchas cosas y yo estaría listo para hacerlo. Cuando conocimos a Lohman al principio de la primera temporada, era una persona con esta ética, estos principios, esta moral, a los que estaba apasionadamente aferrado y los retos, como dije antes, son gigantes. Hacia el final, él aún pelea y lucha por esos valores en los que cree, pero algo cambia. Ahora, ¿cómo ves esto aplicado a lo que es la vida real? Porque es un personaje muy real. ¿Cuán fácil es ejecutar este personaje cuando requiere de un despliegue físico? Porque hay escenas muy intensas. Absolutamente. Bueno, como lo dijiste, es la vida real, ¿sabes? Cuando tienes una idea de quién eres o al menos de quién crees que eres y otras fuerzas fuera de tu control llegan y te afectan, tu situación tienes que repensar quién eres o iré más allá y no seré susceptible a los cambios. Y creo que por eso lo que le pasa al personaje es su desarrollo en esta nueva temporada. Porque él está lidiando con esto. Vemos al personaje lidiando con estos problemas. Sabes, nadie simplemente cambia de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que ocurre todo el tiempo. Y creo que esto es lo que van a ver las personas. Y es lo interesante de los personajes. Lo vemos a él lidiando con sus cambios mientras que cambia en tiempo real frente a nuestros ojos. Así que esto es verdad para la vida de todos. Creo que evolucionamos. Y hay cosas de las que nos arrepentimos. Y tratamos de construir nuestra moralidad sobre lo que creemos que somos basados en las decisiones que tomamos y así ser un ser humano. Sabes, él es un personaje que ahora es parte del grupo. Y lo vemos empezar a luchar su lugar y su puesto en el grupo. Y va descubriendo la posición que ahora tiene en el grupo. Y definitivamente ahora es más fuerte. Y no es tan idealista. No tan, sabes, optimista sobre las autoridades. Y lo vemos aún luchando con lo que él era cuando entró a la policía. Y creo que esto es fascinante. Es muy interesante. Creo que los escritores tratan de no tener personas contradictorias que un día sea una y otro día otra. Pero realmente somos seres humanos y somos así todo el tiempo. Y creo que eso es increíble. Lo podemos ver en tiempo real. Y creo que a las personas realmente les va a gustar. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Agente. ¡Suscríbete al canal!